Hola, soy Kale, de Melling. Gracias por hacer clic. Hoy revisaremos el procedimiento de la cadena de distribución para el motor Ford EcoBoost de 3.5 litros. Empecemos removiendo los tubos de transferencia de aceite de los cabezotes. Ahora podemos rotar el cigüeñal hasta que ambas marcas de tiempo de los piñones de leva estén descentradas por aproximadamente 30 grados. En esta posición, usted debería poder instalar las herramientas de sostén de la leva. Las herramientas deberían caer fácilmente y deberían tocar fondo en los cabezotes. Si no lo hacen, tal vez tenga que rotar el cigüeñal adicionalmente en una dirección u otra hasta que las herramientas caigan completamente hasta abajo. Ahora que las herramientas de sostén de la leva están en posición, me gusta tomarme un momento y aflojar los pernos del actuador del árbol de levas. Luego, removamos la cadena de distribución primaria. Empiece removiendo los dos pernos del tensor y el tensor, seguido de la zapata del tensor, pernos de las guías de la cadena y todas las guías de la cadena. Ahora podremos remover la cadena de distribución primaria. Ahora podemos pasar a la cadena de distribución secundaria. Me gusta presionar hacia abajo los tensores antes de remover las cadenas para tener un poco más de espacio. Podemos hacer esto al insertar la herramienta especial en el agujero del cabezote, aplastar el tensor con sus dedos y la herramienta al mismo tiempo, y finalmente girar la herramienta a su lugar para mantener el tensor bajado. Luego, remueva y descarte los pernos del piñón actuador de la leva. Estos pernos están apretados a cierta fuerza de torsión para ceder y no se pueden rehusar. Deslice hacia afuera los piñones y la cadena como un conjunto. Remueva la guía inferior de la cadena. Libere el tensor removiendo la herramienta especial. Finalmente, remueva el tensor empujando desde abajo. Me gusta tomarme un momento con todos los componentes de la distribución a un lado para limpiar la tapa de la distribución y las superficies de montaje. Este también es un buen momento para instalar una bomba de aceite Mellin nueva. Para empezar a reensamblar, lubrique levemente los O-rings en el tensor de la cadena secundaria. Inserte el tensor hasta que esté completamente asentado. Luego, instale la guía de la cadena. Ahora ponga la cadena en el piñón actuador de la leva, asegurándose de alinear los eslabones de color con las marcas de tiempo en los piñones. Deslice los piñones en la leva. Tal vez sea necesario rotar los piñones para alinear las clavijas localizadoras. Luego, instale los pernos del piñón actuador de leva nuevos. Empezaremos apretando los pernos a una fuerza de torsión de 30 pies libras. Ahora, afloje los pernos una vuelta completa. Apriete de nuevo los pernos a 18 pies libras, seguido por 180 grados adicionales. Ahora podemos liberar el tensor removiendo el retenedor. Y repite esta instalación en el otro banco. Pasando a la cadena de distribución primaria, instale la cadena sobre los piñones de leva, la trompa del cigüeñal y la polea loca, asegurándose de alinear los eslabones de color con las marcas de tiempo en los piñones. Luego, instale las guías, zapata del tensor y el tensor. Apriete los pernos del tensor y de la guía a 89 pulgadas libras. Después de asegurarse de que todas las marcas estén alineadas, usted puede remover el pin retenedor del tensor, asegurándose de que el tensor libere la tensión. Ahora podemos remover las herramientas de alineación. Y reinstale los tubos de transferencia de aceite apretando los pernos a 71 pulgadas libras. Soy Kale, de Melling. Gracias por hacer clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!